Comunidad del área metropolitana y la zona de frontera. Bienvenidos a Metronoticias a través de la señal de cable éxito y nuestras plataformas digitales. Vamos con las informaciones. El gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano, estuvo presente en el lanzamiento de la vitrina comercial de Anato en Bogotá. Aquí un balance de esta importante actividad. Hoy queremos compartir con todos ustedes este importante evento, la vitrina turística de Anato. Es la vitrina que permite mostrarle a Colombia y al mundo todas las riquezas que tiene Norte de Santander, nuestro bello territorio. Hoy estamos haciendo presencia aquí en compañía de cada uno de nuestros municipios, de la Cámara de Comercio, de la misma manera con el acompañamiento de Fontour y de la Corporación Mixta de Promoción de Turistas. Las cámaras de comercio también involucradas y vinculadas. En un frente común para mostrarle al mundo la riqueza cultural, gastronómica y turística de Norte de Santander. Están todos cordialmente invitados para que no solo visiten nuestro stand, sino que vengan y degusten los deliciosos pasteles de garbanzo, el café como riqueza norte santandereana y conozcan toda la oferta que tiene cada una de las agencias de viajes de nuestro departamento, cada uno de los operadores turísticos. Norte de Santander, el lugar donde todo comenzó, donde todo está por descubrir. Norte de Santander